Se detectaron 19 casos de salmonella en Salta. La salmonella es una bacteria que vive en el intestino y es por esto que te recomiendo mantener la higiene de tus manos como también la de los alimentos para prevenir la enfermedad. Si vas a ser mamá, te cuento que en el Hospital Avellaneda hay una escuela para embarazadas. Si sos primeriza, profesionales te ayudarán a no tener miedo y también te enseñarán a resolver diferentes situaciones que puedan presentarse durante tu embarazo. Y si ya tuviste a tu bebé, te ayudarán para que sepas cómo atenderlo. El nombramiento de Daniel Leiva ya fue aprobado por la legislatura. Escuchá al vicegobernador Jaldo al terminar la sesión. La legislatura acaba de aprobar el pliego. El doctor Leiva está en condiciones de asumir como vocal de la Suprema Corte de Justicia de Tucumán. Indicles de Justicia de Justicia de Corte de Justicia de Justicia de Justicia. CC por Antarctica Films Argentina